¡Fuuh! ¡Qué hermoso es tu regreso! Volverte a contemplar Mirar tus ojos Volverte a acariciar Hallar la perla Que entre la ausencia Se escondió Con el sexto sentido De aquel que sabe amar Supe que ahora Tendrías que regresar Y con delirio Yo te esperaba Sin duda El cielo se despeja Al ver que ya pisas Mi playa dormida Lágrimas de competir Derraman mis ojos Como bienvenida La hermosa serpentina Del amor Giró a tu alrededor Y te abrazó Porque en el otro extremo Estaba yo Soñando con tu amor ¡Qué hermoso es tu regreso! Volverte a contemplar Mirar tus ojos Volverte a acariciar Ayer la perla Ayer la perla Que entre la ausencia Se escondió ¡Qué hermoso es tu regreso! ¡Qué hermoso es tu regreso! ¡Volverte a contemplar! Mirar tus ojos Mirar tus ojos Volverte a acariciar Ayer la perla Que entre la ausencia Se escondió ¡Te ataca! ¡Volverte a acariciar! ¡No! 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 Gracias por ver el video.